¿Qué es esto? No reconozco a este alien. Quizá la alarma está relacionada. Tal vez fue una advertencia. ¿Vamos a platicar con té y galletitas o veremos lo que este nuevo alien puede hacer? ¡Ven! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper! Es bastante... diferente. ¿Y cómo se llama esta nueva monstruosidad? ¡Gax! ¡Esto es tan increíble! ¿Qué es, Gax? No lo sé, solo se me ocurrió. ¿No prefieres arreglar este problema con alguien como Diamante o utilizar a Gax después? Pues... Tú tranquila, prima. ¿Qué es lo peor que podría pasar ahora que ya se deshicieron de ese asqueroso insecto? ¡Gax! ¡Ya tuve suficiente de esto! ¡Muy bien! ¡Por fin vuelvo a ser Gax! Oigan, ¿Gax puede volar? ¡Ay, no! ¡No, Gax no puede volar! Buen aterrizaje. Gax, no deberías estar aquí afuera. Hay un cráter masivo a mitad de la calle. ¡Muy bien, Gax! ¡Súper fuerza! ¡Súper tiro! ¡Sí! ¡Ay, no! Tranquilo, ¿no puedes? No hay ningún desastre que no puedas arreglar. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Ves? Lo hice sin levantar un dedo. Creo que eso se encargó del fuego. ¡Ay, otra vez la lucecita! Magistrado, la evidencia en video habla por sí misma. ¡Ay, otra vez la lucecita! 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 Gracias.